¡Mechi! 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 From Trenkelauken, Trenkelauken. Trenkelauken está de fiesta el día de hoy, ¿sí? Porque cumpleaños Tito. Sí, le voy a mandar un beso grande, que es mi papá. ¡Un beso a Tito! Y Tito. Gracias por traernos a Mechi el mundo, Tito. Claro que sí. Todas estas galletitas de limón recubiertas con chocolate, Tito, no van a llegar a tu cumpleaños. Se van a quedar acá, se van a quedar acá. Bueno, este es un producto icónico de toda nuestra vida. Una galletita que la has comprado y te has deleitado toda la vida con ella. Chiquitita, cuadradita, inocente, te diría, pero que te ha dado tantas satisfacciones. Vamos a hacer la pura, la posta, la posta, la auténtica. Y como no es un producto industrial, estas son artesanales, seguramente salgan mejor. Sí, son más blanditas, cala, y muy fácil de comer. Muy fácil de comer, pero así, ponerlas en pila y anda. ¿Por dónde empezamos? Tenemos que tener en cuenta, primero, hacer las tapitas. Segundo, hacer el relleno. Tercero, bañar todo eso. Todo eso en chocolate. Y cuarto, pumba, comerlas. Vamos con la masa, cala. Con la masa, anoten por favor, señora, señora. Vamos a ir a partir de un cremado, como hemos hecho otras veces, manteca pomada, son 175 gramos. Esto se nota que está super blandito. Blandengue, blandengue. Y le vamos a agregar 60 gramos de azúcar impalpable. Azúcar impalpable, 60 gramos. Medio difícil tener la manteca pomada un día como hoy, porque la sacás de la heladera y se endurece más que si estuviese adentro de la heladera. Y porque hace un frío del ojo por eso. Cuando pasa así, cara, que no, o estamos apurados, a penitas de microondas, apenas, no tiene que estar líquida. La ponés ahí, al rescoldo del calor, ¿no? Claro, o cercano al calor también. Bueno, y acá lo que hacemos es... Repita cantidades, por favor, mi amor. Sí, 175 gramos de manteca y 60 gramos de azúcar impalpable. Me parece muy bien. Estamos haciendo... Formamos una crema. Estamos, dijo, ¿no? La tapita, la tapita. Claro, acá lo que hacemos, cala, es un cremado. Un cremado. Sí. A esto lo que le vamos a incorporar, que acá está por ahí el secretito de estas clásicas galletitas, es la cantidad de limón. Le vamos a poner ralladura a la masa y jugo y ralladura al relleno. ¡Ah! Ahí está. Y acá lo que voy a ponerle, cala, es solamente una yema de huevo. Una yema, solo la yema, para que las tapitas salgan perfectas, ¿eh? No me tire la bronca, Claudito. En otra oportunidad haremos de dulce de leche. Estas también le gustan, porque veo que están los fanáticos, ¿no? Pero tienen chocolate, tienen limón. Sí, me encantan. Son como livianas, sí, claro, sí, livianas, claro. Acá voy a ir, cala, con ralladura de un limón. Ralladura de la piel externa del limón. Sí. No la parte blanca, solamente la parte amarilla. Voy a ir ahí y el resto me lo voy a reservar para agregárselo al relleno. Al relleno, fenómeno. Y lo único que me queda acá de añadirle es los secos. Un huevito, no, una yema. No, una yema nada más. Azúcar impalpable, harina 4-0, una yemita. Sí. La ralladura de las corsas del limón. ¿Y eso qué es? Y acá lo que tengo acá son 50 gramos de almidón de maíz. ¿Almidón de maíz? Sí. Lo que va a hacer el almidón es que sean más tiernas las galletitas, más blanditas. Y acá tenemos harina 4-0, 160 gramos. Perfectamente. Bueno, y ahora simplemente es unir sin trabajar demasiado la masa, más que nada unir. De ahí sacarías como un bollito, una cosa por el estilo. Sí, de acá salen 12 galletitas, Kala. ¿12? 12 galletitas. 12 tapitas. No, 12 galletitas completas. Ah, 24 tapitas. 24 tapitas, claro. Bueno. 12 tapitas, perdón, 12 galletitas ya listas. Perfectamente. Acá lo que estoy haciendo, Kala, es hacerle presión con la cuchara para no... ¿Eso es fresar? Fresar, para no transmitirle calor a la masa con las manos. Esto lo puedo hacer acá o con la mesada. ¿Cuántos años cumple, Tito? 57. ¡Ay, es un bebé! ¿Qué va a hacer? ¿Asado? ¿Qué va a hacer? Sí, asado seguro. Asado. Sí, clásico de trenquelao que encala el asado, no falla. ¿Comen asado en trenquelao que encala el asado? Ponele, ¿no? Sí, sí. Ponele. Se lo pierde. Bueno, ahí estamos, Kala. Esto ya es la masa lista. Le queda como muy pega-pega. Sí. Y no tiene que hacer un bollito, entonces. No, esto queda así pega-pega como dice Kala por la cantidad de manteca que tiene, porque está apomada. Esto lo estiramos entre dos plásticos y lo llevamos al frío, toma cuerpo y eso es todo. Perfecto. Yo me voy a buscar una que tengo en el frío. Vaya entonces, sí. A ver, a ver cómo queda. Claro, quiero ver cómo queda. O sea, cuando usted dice entre dos plásticos, pone una especie de papel film y pone la masa, otro papel film encima y se sienta. Pero me perdí. Y queda así totalmente rígida. Claro, pero esto es menos cantidad. Menos cantidad. Sí, esto es menos cantidad, Kala. Mench, hiciste la mezcla, porque me perdí, no sé si lo hiciste o no lo hiciste. Que busque la receta. Hiciste la mezcla y lo metiste en el congelador o en la heladera. En la heladera, Dani. Y después, ¿cuánto tiempo lo sacás? Y cuando toma cuerpo, son unos 30 minutos que la masa descansa. Esto es que lo sacás y lo aplastás así. No, al contrario, Dani, antes de... Antes, Dani, antes, Dani. No quiero aprender, chicos, que el público se reúne. No, 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 me quedé conmigo. Pero bueno, está bien, tiene que preguntar, chicos. Si no, no aprende. Claro, si no, no lo vas a hacer, Mechi. Mechi fue muy clarita, yo creo, ¿no? O sea, hace la masa, que ni siquiera es un bollo. No. Es una cosa toda pega-pega. Que lo unió ahí. Extendés un film, ponés ese bodoque, otro film encima. Y lo aplastas. Con la tabla de picar. Entonces, te queda... Licita. Licita, una baldosa, un azulejo muy delgadito. Eso lo mandás a la heladera con la finalidad que se enfríe para que se endurezca, sobre todo, la manteca. Claro. Y ahora lo que tengo acá... Y ahora lo cortás. Claro, un cortante de 5 por 5. Esa es la medida oficial de... Sí, la primera. La galletita Mechi. La que usaba Don Felipe, esa. Sí, esta, ¿no? Tenemos cala con un cuchillo, con mucha paciencia, una regla. Y si no, bueno, en casa. Y si no, es redonda, Chey. Claro, en casa. Y si no, tenemos... La podés hacer con una copita redonda, ¿no? Sí, claro. Son finitas. Esta es la medida patrón, ¿eh? Ahí está. Esta es la medida Mechi, querida oficial. 5 por 5. ¿Y vendés Mechi? No, Dani. No, estas son... A voluntad, señora, a voluntad. Bueno, Cala, ahí... El horno lo tendría que ir prendiendo, ¿a cuánto? A 170 grados, Cala. Un horno bajo y el tiempo de cocción son solamente 10 minutos. ¡Wow! Ni bien tomar. Ni bien tomar. Claro, apenas coloración en los laterales ya es suficiente para retirarlas del horno. Ya está. Están saborizadas con limón, recuerde, ¿eh? Ya la masa ya tiene el gustito al limón. Y la pregunta que seguramente surge... ¿Qué hago con todos esos retazos de masa? Esto se junta, se vuelve a tirar, claro, y se vuelve a utilizar. Y me sale una más, dos más. La quiere hacer Dani, dale. Ahí está. Esto simplemente se unifica. A ver cómo lo hace. Ah, pero sin las manos para no darle calor. Claro, cuanto menos podamos manipular esta masa y transmitirle calor, mejor. Perfecto. Tan sensible esa pasta. ¿Viste cómo va? Tiene mucha manteca. No se deja tocar. No se deja tocar. Eso va al horno, entonces, sí. Sí, invita a que... Yo la llevo, yo la llevo. El horno tenemos un horno particular. Ah, claro, Luján, la tengo que llevar a este horno, ¿no? Claro. Llegó el momento Atma, que nos acompaña todos los días con su línea de productos para hacer más fácil y práctica todas las recetas de que mañana. Hoy vamos a utilizar el horno Atma. Ingresá en atma.com.ar. Tienen las mejores opciones para tu hogar. Robote, cocina, horno de pan, yogurtera, freidora sin aceites, cafeteras y muchos productos más. Atma, a más tu casa. Perfectamente, ahí, controlado. Ay, cala, necesito el horno, me lo llevo. Me dijo 170 grados durante... Diez minutos, cala. Diez minutitos, ¿eh? Y bien empiezan a colorar las puntitas, listo, ya está suficiente. Atente, atente. Igual a que acá está tirando, haciendo... Ese ya lo tenemos fundido, cala. Este está recontrafundido, el chocolate. ¡Ay, qué maravilla! Le voy a apagar el fuego, porque ya está bien calientito. Bien. Yo voy a ir con el relleno caliente. Quiero ese relleno de limón característico, por favor. Bueno, lo que voy a poner acá son 40 gramos de manteca. Es una cucharada cargada. Otra vez tenemos manteca pomada y el método va a ser el mismo que revisamos la masa. Ahí le vamos a agregar azúcar impalpable, en este caso 140 gramos. Y ahora sí lo que le vamos a poner, lo característico es el limón cala. El jugo y la ralladura, las dos cosas. Sí, de un limón completo. Se va a formar una pasta que también va a ser necesario refrigerarla. ¿También? También, sí. Al menos un rato como para que tome cuerpo y textura para poder rellenar. Pero eso no es harina, Dani. Eso es azúcar impalpable con manteca. ¡Guau! Es bastante sencilla. Es sencilla, es muy rica. Me imagino que la podés hacer en casa y realmente son deliciosas. Juguito de limón. Jugu de limón y lo que le voy a agregar ahora también es ralladura calabra. Este está probado, ¿no? ¿Salen? ¿Cuánto? Está chequeado. Está chequeado. Acá ya hubo gente que anduvo probando. Meche. Da nombres, Meche. Yo nunca puedo probar. Y ahí voy con la ralladura calabra. Ralladura de... De un limón y el jugo de un limón. De un limón. Ah, bastante. Ahí. Claro, queda como flojo porque la manteca queda toda floja. Claro, y cuando esto se enfría ya toma cuerpo totalmente. Y con eso ya la podés rellenar. Con esto ya lo podemos rellenar. Ahora, cuando sacás las tapitas del horno, reitero, a 170 grados, apenas están doraditas por los bordes, las sacás y las dejás enfriar. Sí, hay que dejarlas enfriar porque si no cuando le pongamos esto lo que va a pasar es que esto va a chorrear por la temperatura de la tapita. Claro, bueno. Entonces es necesario que esto esté frío. Me imagino que ese ya la... Usted tiene una versión ya fría, ¿no? Yo tengo uno que ya la sé. Sí, claro, sí. Y tengo... Sí, señor. Este que lo vamos a dejar por acá. Y yo acá lo que tengo acá es galletitas frías. ¡Ay! Y yo lo coloqué en una manga para que sea más fácil trabajarlo. Quiero ver cómo es el tema del armado. Del armado. A ver. Es una galletita como base y le voy a poner otra arriba, pero la voy a dar vuelta. Y es boca abajo. Claro. Para que quede recto el lateral. La tapa, perdón. ¿Qué es todo por abajo? ¿Todo por el alrededor? Sí. Esta está todavía bastante firme en la heladera. Claro, sosténela. ¿Se quiere que se la agarre? No, no, Cala. Ahí va bien. Así ya la tengo en la mano y me la voy comiendo. No, porque Cala es como la masa, no quiere que la toque. No. Qué arrecha que es. No me toque, no me toque. Son galletitas susceptibles. No, ella quiere una vez que está terminada la galletita. Me gusta que no es casi más mechina. Y ahora tapita. Y la tapita al revés. Y la tapita inversida. Claro. Y ahí va. A ver, vamos con otra. Tiene unas cuantas. Tiene unas cuantas. Acá yo tengo hechas Cala para que podamos ir bañando. Pero tranquila, para el baño hay tiempo. Hay que bañar. Digo yo, y es optativa, porque yo si quiero me la como así. Sin baño. No sé si la pones una galletita de agua, por ejemplo. Pero sin baño de chocolate, Dani. Bueno, pero es una opción. Hay que probarla como queda. Los que hacen alfajores en Mar del Plata también las tienen, ¿no? No son las mismas. ¿Qué decías? ¿Cómo? Los que hacen alfajores en Mar del Plata, las tienen también estas galletitas, ¿no? Sí, sí. ¿Y hay bañadas y hay que no son bañadas? Sí, no, querés la Tori. Me declaro fan de esas galletas. Yo también. Pequeñora. ¿La de Meche son mejor? Claro. Aparte está fresquita. La otra es cariño. No hemos visto recién. Un departamento una galleta. Sí. Y ahí como el arroz de temperatura, ¿no? Me chiquen. Vamos con la última. Claro. Estaba demasiado fría la crema de limón. Estaba demasiado frío y ahora con el mismo calor de la mano ya fue tomando temperatura. Claro, porque básicamente es manteca. ¿Qué tenía? Manteca. Azúcar impalpable, jugo y ralladura de limón. Y ralladura de limón. Fede, ¿no? Esto es todo, Cala. Al agua, Pato, a bañarse. No, el baño. El baño, claro. Sí, el baño. Voy a ver este. A ver. Eso es chocolate, pero en realidad es baño de repostería. Sí, baño de repostería. Ah, no es chocolate. Es un chocolate que contiene aceites hidrogenados, lo cual seca, Cala. No es necesario templarlo ni nada por el estilo. Viene el sobrecito directamente, baño de María y listo. Yo acá lo que tengo preparado es una placa con papel manteca para poder trabajarlo mejor. ¿La vas a tirar? Y ahora es sumergir las galletitas y escurrirlo del excedente de chocolate de cara. ¡Uy, Dios! ¡Ahí! ¡Hola! ¡No te pírales! ¡Ay, ahora! Momento terrible, ¿eh? Es mágico. ¿Y ahora cómo la rescata? Horario de protección al menor. ¡Ay, qué rico! Y la sacude, la sacude. Sí, para quitarle todo el excedente de chocolate. Tengo que le saqué tanto, dejémoslo. Y qué, el papelito. Claro, y las paso al papel manteca. Y de abajo también se cubrió, ¿no? Sí, se cubrió, Kala, pero lo que hacemos ahora es deslizarla sobre el papel para quitarle el excedente. ¡Ah! Escúchame, ¿por qué el papel no se va a quedar con el chocolate después, Kala? Se puede reutilizar, Daniel, el chocolate que queda sobre el papel. ¿Cómo? Todo este chocolate, como es papel manteca, no se adhiere y lo podemos reutilizar y volver a ser a mi pregunta. ¿Pero cómo se lo sacás? Porque el papel no se queda con el chocolate. Ah, se despega, Kala, se despega fácilmente. Cuando se enfría, se despega. Se despega, así. Se despega muy fácil. Vamos con otro. ¿Sí o sí tenemos que tener ese papel, Mechi? No, Barbie, podrías hacerlo tranquilamente sobre un papel film o directamente sobre una placa que... Pero es papel manteca, no, tampoco es... Bueno, yo no tengo, chicas, chicos, papel manteca. Tengo manteca y tengo papel, pero papel manteca no tengo. Es como... Papel manteca es re común. Es de antes del papel film, me acuerdo. Perdón por no tener. No, pero digo, si tenés papel film, también podés tener papel manteca. Seguro que una Mabel tampoco tiene y quería saber si se podía hacer de otra manera. ¿Vos vas a comprar papel film al supermercado chino? No, yo tengo chino. Bueno, al supermercado, que sea. Bueno, chicos, mi barrio es muy particular. Hoy va a vivir no complicada, chicos. ¿Está bien? Ya se va a explicar todo. Si no, quiere un papel manteca. Le puede pasar. Mechita, ponemos un punto aparte. La estás bañando. Sí, Dani. ¿Y cuándo puedo agarrar esa primera que hiciste? La primera santa. Ya se quiere tirar. Queremos probar. Tengo alguna de las hechas. Mi pregunta es de conocimiento. Claro, él quiere reforzar el conocimiento. Porque él cree, claro, en el conocimiento empírico. Ahora, ahí la puedo apantallar para que se haga más rápido. Un ratito de esto ya. En cuestión de 10 minutos del chocolate. 10 minutos. No, se desespera. En televisión. Son 24, si no me la das y 33. Sí, manda, manda. Por favor. ¿Se pueden meter todas juntas o no? No, chiquita. Digo yo. No te recomiendo, Barbie. Te va a ser muy difícil pescar. Claro. Todo malo hoy, chicos. Sí, Barbie. Pero no me jodimos. No hable más, Barbie. No, ¿sabes por qué, Barbie, pienso? Porque si ponés... No pegaba una. No pegaba. Si tiras cuatro, una va a estar más bañada que la otra. Exacto. Muy bien. Claro, es medio desastroso. Sí. Hay que tener paciencia, Barbie. Pero yo no tengo paciencia. De a uno en fondo. Ya, de a cuatro es una multitud. No las vas a poder pescar, Barbie. Te va a costar hacer este movimiento. Ahora, se me ocurre, por ejemplo, mojar la mitad. Sí, cala. Y hacer un mitad y mitad. Sí, esta vez está muy buena. Una cosa por el estilo. Blanco, blanco. Había una canción que era así. Sí, claro. Y estando por las dos, no lo harías. Chicos, no lo harías mal. Porque ustedes... Sí, hacéis la mitad y la otra mitad también. Hacéla toda, me arrepentí. Hacéla toda. Puedes hacer tipo un damero, ¿no? Sí, se pueden hacer con negro y blanco. Se puede hacer con negro y blanco. Se puede bañar sobre la mitad. O una sola de las tapitas y después montarla sobre la otra. Claro. También podría tener otro relleno. Pero tendría otro programa también. Sería otra cosa. ¿Sel puente? Estamos yendo a la reserva. Acá están unas hechas con anticipación. ¡No! ¡No la hizo! Sí. Mirá vos. Ellas están secas. Ellas están secas. Mirá cómo se arrima. ¿Cuándo la hizo, Cali? La evolucionada. Guardame una, Mechi. Ahí está maniada la hizo de esas cañas. A ver, cortá. Está al pie del cañón. Ay, yo también la quiero ver. Está desesperado. A ver, ¿cuál es? Se va. A ver. Yo no te puedo creer. ¡Uh! Mirá. Eras mis favoritas. Yo también. Toda suya, ¿eh? Toda suya. Ay, qué rico. Se gustó el dami. Bueno. Ahí también quiere. Bueno, venga, che. ¿Podemos ir? No, todo, no. De a una, hermana, pero... Se llevaron dos caras. Así no se puede. Bueno, vamos a darle un poquito con esto. Yo quería ofrecerle a Maya ahora, la licenciada purita también. Bueno, hay que apurar la secada, ¿eh? Un aplauso enorme, Mechi. Sí, espectacular, ¿eh? Repartidas, Luján. No seas golosas, todas juntas, no. Por...